Muy bien, estamos de regreso, vámonos inmediatamente, tenemos en línea al técnico de Atlético Marte. Muchos dicen que el fútbol no es de merecer, pero yo creo que es una clasificación bien merecida, por lo que hizo, con poco tiempo lo que logró con chicos de jóvenes, y ahí está, sufrió un poco, porque, ¿se acuerdan la semana pasada? Hablábamos con él y sufrió, sufrió por algunas decisiones, etcétera, etcétera, pero ya quedó en el pasado, ahora se viene un nuevo reto, y la pregunta es, señor Osvaldo Pichi Escudero, bienvenido acá a DC4, estamos con Carlos con Esmeralda, decime, ¿cómo piensan encarar esta fase? Bienvenido Pichi. Hola Bundio, ¿cómo estás? Buenas tardes, y buenas tardes ahí a la mesa. Sí, nosotros ya hoy hicimos la última práctica ahí en FESA, y bueno, los chicos están muy contentos de estar en esta etapa del campeonato, de clasificar, porque yo creo que más que nada, más allá de todos los problemas que tuvimos, se lo merecen, por todo lo que hicieron, por lo que jugaron, porque todos los partidos salieron a jugar con esa predisposición, y es un lindo premio al esfuerzo, creo que, la clasificación de Marte. Y mañana nos toca un partido difícil, muy difícil, porque Águila tiene muy buenas individualidades, de mitad de cancha para adelante te pueden generar peligro en cualquier momento, entonces nosotros tenemos que estar precavidos y tratar de cortarle los circuitos, y esforzarnos mucho para que no nos anoten, y cuando tenemos la pelota, sí, vamos a buscarlo, porque así ha sido todo el torneo, cuando la tenemos tratamos de generar ataques, de generar ataques con llegada con mucha gente, y bueno, ojalá que salga un lindo partido, que es lo que más quiero para el premio, para la finalización de este torneo. Hola profe, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. A ver, ¿considera que a esta altura ya del torneo ha logrado conjuntar esa última línea, en zona defensiva también, para tratar de jugarla de esa manera, con la contundencia que manifiesta también esa última línea, Club Deportivo Águil? Sí, por supuesto, la defensa creo que ha sido uno de los puntos altos de este torneo, porque se afianzó Tardelli con Cheves, la pareja central, Cerrito, que si bien no es su posición, lo hace muy bien de número 4, o sea, de lateral derecho, y Palma, que al principio no estaba jugando, le dimos la chance y no la desaprovechó, así que la defensa está muy bien, lo que sí tenemos que controlarle a Águila la mitad de la cancha, si es que juegan Kevin, Santa María y Mayen, que son hombres que generan fútbol constantemente, y el hecho de que jueguen por todos lados, eso nos puede incomodar un poquito en la defensa, porque no juegan con un puesto fijo en la defensa, sino que van por todos lados, y bueno, hay que tratar de tomarlos en zona y que no generen fútbol, porque la podemos pasar mal. Profesor, buenas tardes, creo que se me adelantó un poquito en la pregunta, porque justamente eso estaba viendo, profesor, que usted es de los directores técnicos que estudian muy bien a sus rivales detalladamente, y en este caso, aparte de lo que nos mencionó, ¿qué otras cosas tiene que hacer el equipo de Marte para poder quedarse con el primero de la serie? Sí, más que nada salir tranquilos, saber que es un partido de 180 minutos, que también está la revancha, que yo en un principio creía que había ventaja deportiva, pero no es así, y eso es mucho más a nuestro favor, porque hasta empatando un partido de local, las chances siguen abiertas, no es que empatando de visitante, ellos ya pasan, no, tienen que lograr una ventaja, y eso es muy bueno, porque podemos controlar el partido, tratar de que cuando la tenemos la pelota, atacar, atacar por las bandas y generar peligro, que los chicos lo están haciendo muy bien y se están sacrificando a la hora de atacar, porque cuando la pierden regresan para defender, así que yo creo que va a ser un lindo partido mañana. A ver Pichi, vos pasaste por esta situación, y lo hablábamos hace un rato acá en el set, con respecto a tu etapa como futbolista, ¿qué le transmitís a tus pupilos? Porque, a ver, tácticamente ya lo hiciste, físicamente ya saben que están bien, es algo distinto, vos decís, partido de 180 minutos, en donde a veces tal vez un poco la ansiedad te puede comer la cabeza, pero vos pasaste por situaciones y situaciones peores tal vez que esta, pero ¿cómo haces para transmitir a tu equipo, a los jóvenes, en cierta manera, un poco de tranquilidad? Sí, esa es la palabra, Bundio, es transmitirles tranquilidad, que tienen la plena confianza de que si se equivocan, que la intenten otra vez, que hay chicos que en el mano a mano te pueden desequilibrar, porque está Coco Orellana, está Esquivel mismo, que tiene una potencia bárbara, ese chico que cuando arranca hay que agarrarlo, está Ramón por la izquierda, que Rodríguez, que es un chico que encara, que es muy fuerte, que es muy rápido, que tira buenos centros, y más que nada transmitirle confianza de que es un partido, que es un partido normal, que hemos jugado ya partidos muy lindos contra Alianza, contra FAS de visitantes, y no les ha pesado, así que no creo que les pese mañana, transmitirle tranquilidad, como vos dijiste, y que salgan a divertirse, que dentro de todo esto es un juego y tienen que tratar de divertirse, que hay que aprovechar que estamos en esta instancia y tenemos la posibilidad de hacer un buen partido. Profe, a veces el exceso de confianza de uno de los equipos, o de los equipos denominados grandes también en el terreno de juego, se refleja y eso puede aprovechar muy bien también Marte. Lo vi en el partido anterior, cuando jugaba contra Dragón Águila, estaba ganando 2 a 0, un resultado muy tranquilo, pero después le da la vuelta y en cuestión de minutos ya Dragón había reaccionado y metido también en su territorio a Águila, ¿no? Esa es una de las virtudes también que es digna tomar en cuenta en el partido de mañana. Sí, porque nosotros tuvimos dos partidos en desventaja, contra Santa Tecla que nos habían remontado 2 a 1, y el equipo salía a buscar el resultado y lo ganamos. Contra Metapan también íbamos perdiendo 1 a 0 y lo remontamos 2 a 1. Contra Fasnos se expulsaron a un jugador y con 10 hombres los fuimos a buscar. O sea, la rebeldía ellos la tienen. Lógicamente mañana es un partido en otra etapa del campeonato, contra un rival que no habíamos jugado, pero que salgan con la libertad de jugar y que sabemos que Águila es un equipo que ataca muy bien, pero se desprotege un poco, entonces hay que aprovechar esos momentos y tratar de hacer un gol y de meternos en partido. Profesor, ¿cómo llegan al partido? Es decir, a quienes recuperan, a quienes no van a poder estar para esta jornada. Sí, es una pena que no lo tengamos a Peralta, porque el segundo tiempo lo hizo muy bien contra Metapan, porque exigió, gambitió dentro del área, estuvo con chances muy claras de gol y ese es el Peralta que nosotros queremos, que siempre obligue a los defensores y que provoque situaciones de gol. Una lástima que no lo tenemos por el tema de las amarillas, pero bueno, lo vamos a tener para la vuelta. Es el único jugador que no está en condiciones de jugar, después los demás están todos muy bien, no hemos sufrido lesiones, que en estos partidos cortos generalmente se producen por el desgaste de los partidos, pero no, 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 estamos muy bien y con toda la plantilla completa. Pichi, ¿te divertías cuando jugabas? Eso me decía la gente de afuera, o los periodistas, o mis amigos, que parecía que yo me divertía adentro, pero no, yo jugaba con mucha responsabilidad, la verdad, pero el hecho de hacer amagues, en vez de tratar de gambetear con un freno, o un caño, eso pareciera que yo me divertía, pero no, yo lo hacía tratando de favorecer al equipo, y no como un lucimiento personal, pero parecería que sí, que yo me estaba divirtiendo, porque hacía cosas raras, y bueno, eso le gusta a la gente, sabía que levantaba la hinchada, porque metía un freno a 100 por hora, frenaba y tiraba al centro con zurda, y bueno, la verdad que sí, extraño mucho esos momentos, y ha pasado tan pronto la vida, que ahora trato de transmitirle a estos chicos que juegan con esa libertad, y con esa confianza, porque hay un futuro muy lindo en Marte, en Marte con muchos chicos juveniles. Por eso, fíjate que sin querer, si a eso iba dirigida mi pregunta, que mandaras ese mensaje, que si bien es cierto, Pichi Escudero, yo te vi jugar obviamente, se divertía, pero lo hacía con una gran responsabilidad, pensando en el equipo, y yo creo que eso es lo que está haciendo hoy, hoy es el sello que tiene Atlético Marte, así que con todo, Baldo, gracias por recibir la llamada, y vamos a estar muy pendientes, de lo que suceda con el bombardero marciano, gracias Osvaldo. Bueno, muchas gracias Bundo, y ahí a disposición para cualquier momento, muchas gracias. Muy bien, ahí estaba el Pichi Escudero, se imaginan ustedes, ya vamos a la pausa, ya sabes que sí, la foto que tiene, que hoy subimos, revisen ahí en la página de S4, una foto de Pichi con Diego Armando Maradona, cuando jugó en Boca, un jugadorazo, imagínense lo que hacía Diego y Pichi juntos, Diego se lo jugaba de memoria, se la ponía el Pichi, y el Pichi hacía todo eso que dice él, lo hacía, freno, maquín, caña, era una cuestión de locos, además jugó en Independiente, y yo se lo preguntaba, porque siempre, a ver, se imaginan ustedes estos jugadores jóvenes, que venga alguien, que de repente fue campeón mundial, en el 79, que jugó con Diego Armando Maradona, que logró campeonatos con Boca, que jugó en Independiente, que venga y te transmita esa idea, a estos chicos jóvenes, o sea, qué bueno, qué bueno que han sido receptivos con él, calidad, la libertad de jugar, claro, y qué bueno que han sido receptivos con él, pero bueno, solamente, lo vemos mañana entonces al Pichi, la reacción de sus jugadores, vamos a ir a pausa, ya venimos, ¡Gracias!